A finales de octubre, Taina Laurino, hija de la reconocida modelo Anamá Ferreira, contrajo matrimonio civil con George Neus. Posteriormente, la pareja celebró una espléndida recepción nupcial en un elegante salón de Puerto Madero, compartiendo su felicidad con familiares y amigos cercanos. La ceremonia al aire libre, con la imponente vista del río como telón de fondo, brindó un marco incomparable para este importante acontecimiento. Para esa oportunidad, Taina optó por un elegante vestido de novia en tono marfil con mangas largas y un escote cuadrado, adornado con delicadas puntillas en el bajo. Completó su look con sofisticados stilettos del mismo color, y un ramo de casa blanca que realzaba su belleza natural. Por su parte, Anamá Ferreira deslumbró con un sensual vestido lencero de raso rosado, diseñado por Armario 33, y sandalias de la prestigiosa marca Ferragamo. Luciendo un estilo sofisticado y femenino, la novia deslumbró con un exquisito diseño de Oscar de la Renta. El vestido, con un favorecedor escote, estaba adornado con delicados detalles de tul que caían suavemente sobre los hombros. La falda amplia y acampanada le brindaba un aire de romanticismo, mientras que el velo largo, con bordados artesanales, finalizaba el look con un toque de elegancia clásica. El novio, por su parte, optó por un elegante smoking de cola larga, compuesto por un chaleco y una camisa blancos, y una corbata celeste. Complementó su atuendo con un pantalón gris a rayas y zapatos negros. Como detalle distintivo, lució una rosa blanca que armonizaba a la perfección con la decoración floral del evento. Anama Ferreira optó por un diseño de Adrián Brown, un vestido de gasa natural en un delicado tono nude, con un solo hombro y una elegante capa. Complementó su look con un clutch y zapatos plateados, y un maquillaje sutil con delineado negro, sombras rosadas y un labial nude. Por su parte, la madre del novio eligió un sofisticado vestido de línea recta en dupión de seda azul prusia, con un favorecedor escote palabra de honor, también diseñado por Adrián Brown. La hermana del novio, siguiendo la misma línea, lució un vestido de satén de seda color ciruela, con un imponente tapado de organza a tono. Así, la boda de Taina Laurino fue un evento lleno de elegancia y amor. La hija de Anama Ferreira celebró su unión con George Neus en una ceremonia civil íntima realizada al aire libre en Puerto Madero, seguida de una gran fiesta. N.L